El objetivo de este segundo foro es proyectar aportes al desarrollo, explotar nuevas ideas y condiciones de transformación de las organizaciones para ayudar a que las distintas comunidades del país puedan salir adelante con sus propios esfuerzos, innovando para lograr la sostenibilidad. Esto tiene que ver con cambiar nuestra mirada de la realidad, encontrar cuáles son los nudos que todavía tenemos en todos estos procesos de trabajo de las organizaciones de sociedad civil en Nicaragua, establecer nuevos diálogos con nuevos actores y ver entonces, nutrirnos de herramientas metodológicas e incluso políticas y de visión estratégica para ver cómo vamos a seguir trabajando. Diferentes actores trabajan en temas de investigación y de fortalecimientos para contribuir a mejorar las prácticas con buenas ideas para que los proyectos ejecutados en las comunidades tengan un impacto positivo y sean sostenibles. Estamos ahorita armando una serie de proyectos tratando de incorporar nuevos conocimientos en materia de innovación, entiéndase capacitaciones, aplicación de nuevas herramientas, el acercar a las personas a temas de liderazgo, el acercar el empoderamiento al tema de derechos humanos, al tema del conocimiento del empleo joven. Trabajamos con temas agroecológicos, educativos y también que tiene que ver con el proceso de desarrollo organizacional. Entonces, cómo enfocamos nuestro trabajo, facilitamos procesos en las comunidades y partiendo de esa realidad comunitaria, facilitando un poco las posibilidades, recuperando también incluso la visión comunitaria sobre el desarrollo. Entonces, comenzamos a desarrollar procesos de formación. 40 ya están desarrollando perspectivas de intervenciones innovadoras de sobrevivencias de impacto y sostenibles para sus comunidades y sus organizaciones, gracias a los conocimientos adquiridos en el curso de Innovación Social y Sustentabilidad en Contextos Sociales Inestables. Margin Pozo, NotiVoz.